Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo Como lo están pasando, esperamos que bien Si están en la comodidad de su hogar, pues que bueno que nos permiten entrar hasta allí Si van de viaje, pues que bueno que le vamos acompañando también Gracias a todos ustedes que nos comentan, que siempre nos miran Y estamos tratando de, aprovechando Que ustedes son bastante fieles y nos ven Aprovechar por este medio, querer dar información que puede ser de mucha utilidad Y como pudieron ver en el título Hoy estamos hablando de algo que algunos se preguntarán Si con la tecnología que hay hoy, el ganado puro siempre se puede usar en pastoreo Y no solo estabulado, para aclarar los términos El ganado estabulado, estaríamos hablando de ganado que Se mantiene en establo, verdad Y el ganado de pastoreo, el que como ustedes ven en las imágenes Se saca y que coman lo que haya en el pasto Por eso se dice ganado en pastoreo, lo que encuentran Aunque déjenme decirles que hoy hay técnicas donde aún Sacando el ganado de esta manera Se puede llevar a cabo una buena alimentación He visto por ahí que hay técnicas Y tienen nombres, por ejemplo Ahorita el que se me viene a la mente Es el que le llaman Ganado de pastoreo inteligente Quizá en otro video les hablemos Mejor De esto, a que le llaman O otro tipo de sistemas Pero básicamente es eso Ahora, la pregunta es Y este tipo de ganado de pastoreo O sea, ¿se puede usar ganado puro para que sacarlo así de pastoreo? Pues, claro que sí Obviamente Por ejemplo, algunos ganaderos que van a tener animales Que los van a poner a competir en ferias ganaderas Pues, es como un atleta de alto rendimiento Que tiene que comer cosas Que el resto de los mortales no comemos O tener un régimen Que el resto de los mortales no tenemos Entonces Los ganaderos seleccionan algunos de sus animales Que le ven ese potencial Y los mantienen ahí estabulados Porque van a competir en algún evento De los que suelen dar la feria ganadera Pero fuera de allí De los que van a servir para La producción de leche Producción de carne O la comercialización del ganado Pues Perfectamente se puede usar el pastoreo Así es que van los animales Y pueden consumir directamente el ganado De pastos, arbustos, forrajes, árboles Lo que puedan encontrar ¿Y por qué es ventajoso? Porque esta es la forma más económica y eficiente De alimentación para la producción De carne y leche Se hace un pastoreo continuo Y por ejemplo aquí ya dando categorías El pastoreo continuo es el que le llaman De mantener a todos los animales En un mismo potrero todo el tiempo Y ya que tengo la información Les vamos a mencionar Los diferentes sistemas de pastoreo Que hay El que les acabo de mencionar es El pastoreo continuo Otro le llaman el pastoreo alterno Se divide el potrero en dos partes Y se alteran los animales Y se alteran los animales Ese es el pastoreo alterno Que mientras los animales están en una parte El otro se prepara Pasamos después los animales a la otra parte ya preparada Y dejamos el otro para seguir preparando Ahí lo que hay que preparar Ese le llaman pastoreo alterno El pastoreo continuo es el mismo todo el tiempo Pastoreo alterno Así es que está otro que le llaman pastoreo rotacional Ahora se divide en más partes el potrero Aquí hay tiempos de descanso y de ocupación definidos En aras de que los animales vuelvan al potrero En el momento adecuado En términos de cantidad y calidad de forraje Pastos, arbustos, etc Así es que Nos pueden comentar Aprovechando este momento Les digo Nos pueden comentar En sus ganaderías Cuál de estos sistemas usan Pastoreo continuo Pastoreo alterno Aquí por ejemplo No les sabría decir En todo el Salvador Pero aquí en esta zona oriental Por ejemplo Cuando dividen el potrero en partes Aquí los ganaderos dicen Que lo han dividido en gavetas Entonces ponen en una gaveta Que es el mismo potrero Solo que dividido para que Coman ahí Este es el pastoreo alterno Lo he visto mucho Lo practican Solo que ellos le llaman en gavetas Bueno Así que ustedes nos pueden comentar Como le llaman también El otro Ya mencioné tres Pastoreo continuo Pastoreo alterno Pastoreo rotacional Y está el pastoreo en franjas Consiste El pastoreo en franjas En proporcionar diariamente Y aquí ya digamos Ya hay más Tecnificado Ya que incluso se habla De una serja eléctrica Una franja de potrero suficiente Para alimentar un determinado Grupo de animales Así es que ahí Al menos este menciona Yo personalmente no lo he visto Quizás en algún video He escuchado O lo he visto Pero no No tan profundamente Y está este Que dice Pastoreo nulo Cero O mecánico Se refiere a tener Animales estabulados Alimentándolos Con pastos De corte fresco O ensilados Y concentrados Durante todo el ciclo productivo Y este sistema Pues solo de oírlo Se oye que tiene Elevados costos Y alta dependencia De recursos externos Así es que estos son Los diferentes tipos De pastoreo El que vemos en las imágenes Es el más tradicional Un pastoreo Continuo Ahí están los animales Todos en un mismo potrero Todo el tiempo Existe el pastoreo alterno Donde hay diferentes gavetas Que se divide el potrero Se pueden tener los animales Primero en una Después en otra Y luego los otros Que ya requieren Un poquito más de recursos Agradecería mucho Que en los comentarios Ustedes puedan mencionar esto La práctica de los potreros O si saben de esto De los concursos De que el animal Que se va a poner a Competir en alguna Feria ganadera Pues es muy raro Que también lo pongan En un Lo tengan en pastoreo Más bien Lo tienen estabulado Y otros han decidido Como último Que les quiero mencionar Que usan Los dos sistemas Y es cuando se les menciona Que el ganado Es semi-estabulado Así es que ahí tenemos Amigos Gracias que nos ven Gracias por la paciencia De escucharnos Pido perdón Por si algún dato Lo doy erróneamente Como siempre digo Estamos aprendiendo Y aprendemos mucho De ustedes Y recuérdense Que nos miran En varios países Si no empleo Un término Quizás que sea Conocido para ustedes Pues hágamelo saber Cómo le llaman Ahí en su caja En la caja de comentarios En Guatemala Honduras Nicaragua Colombia Ecuador México España Estados Unidos Donde quiera que nos ven Y ahí vamos a interactuar Soy Ricardo Escobar Les saludo Y deseando Que nos sigan viendo En otro video De su canal El Salvador En el campo Gracias